Hoy le toca el turno a los adultos, ya narrativa pura y dura, a la que también pueden acceder gente joven, o sea que eso está abierto. A mí me gusta mucho la novela negra y no pierdo la ocasión, voy a recomendar una novela negra, se titula Donde Lenguas, está escrita por Rosa Rivas y Sabine Hoffman y es de Siruela, en la serie policiaca que tiene Siruela. ¿Por qué he escogido esta? Pues primero, reconozco que no me la he leído, este ejemplar es mío y me lo llevo a casa para leer, pero he visto que tiene muy buena crítica y luego también porque me gusta de vez en cuando, yo leo mucha novela negra, pero me gusta leer autores españoles también de novela negra porque es lo que estamos aquí y lo que vivimos. Y me llamó la atención porque esta está ambientada en Barcelona años 50, o sea, además de una intriga policiaca, también tenemos el ambiente de los años 50, Barcelona, un poco historia. Y bueno, nos cuenta el caso de una reportera nueva que llega a las crónicas de sociedad y le dicen que investiguen, pero un poco como mandándola así por encima el caso de una mujer de la alta burguesía barcelonesa que ha aparecido asesinada. El caso es que ella que va como de reportera primeriza localiza unas cartas y como su prima es filóloga, pues a partir de esas cartas empiezan a descubrir que no todo es lo que parece y que, bueno, parece ser que en ese asesinato aparecen las altas esferas de Barcelona, la alta sociedad y esas cartas pues les conducirán seguramente a descubrir al asesino. No, no lo sé, no lo sé. De hecho, Lorenzo Silva, que es un gran escritor nuestro de novela policiaca y de narrativa, ha dicho de ella que es un thriller filológico, porque como una de las protagonistas es filóloga, pues se basan mucho en las cartas. Yo estoy esperando leerlo y yo creo que es una buena apuesta.